Luego de los fuertes señalamientos de Máfer Ríos en contra de Jonathan Estrada, abordamos al mismo y vean su reacción. Yo soy feliz y agradecido y les agradezco a todas y todos quienes me nombran porque yo creo... Pero tu nombre es mucho a Máfer Ríos. Yo estoy feliz porque me nombran a mí, yo estoy feliz porque me nombran, les agradezco porque yo sí necesito que me nombren para estar, como tú lo dices, en el ojo del huracán. ¿Cierto que quieres generar a base el nombre de Máfer Ríos? O sea, yo le agradezco porque me incluye en sus videos. Ese video que lanzó Máfer Ríos con Mercedes Pacheco te molestó. Yo me cae de risa, o sea, para mí sí, para mí es, yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo súper chistoso, qué lindo, que lo hagan. No temes que Máfer Ríos lance un nuevo proyecto y en la cual ahora ella es la que te va a nombrar a ti, ella se podría lucrar de tu imagen, como tú lo hiciste con ella. No, no, yo le agradezco, yo le agradezco que me nombre y yo le agradezco que me nombren todos, todos quienes me quieren nombrar, yo feliz. ¿Máfer Ríos te enseñó a monetizar? En absoluto. ¿Crees que a Dayana le molesta cuando tú nombras a Máfer Ríos en tu hueco, en tu programa de editar? A veces una imagen dice más que mil palabras. Dice más que mil palabras. ¿A Dayana no le molesta para nada? No, pero a mí no, a mí no y a Dayana tampoco. Desde nuestro lado estamos agradecidos porque nos nombran, nos toman en cuenta y nada, que lo sigan haciendo, porque yo quiero estar siempre en el ojo de Huracán, pues para que me den views en el hueco. ¿Cuándo Máfer Ríos estará en tu programa? Todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Estoy intentando consultar con... ¿Con Dayanaro, con quién? ¿Le mandas salud a Máfer Ríos o no? Sí, a ella, a mi querida Meche también, a todos mis compañeros del Combo Amarillo. Gracias por recordar mis frases y yo también le puedo recordar una frase de Meche que me dijo, me decía, ve, Mamerto. Si me ganchas, o sea, me encanta, me encanta, yo feliz.